Hola mami, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Noemí, llamo de acá de Comas. ¡Dónde está el aplauso para la mamita Noemí desde Comas! ¿Qué vamos a preparar hoy en el almuerzo, Noemí? Oyuquito saltado con atún. Oyuquito saltado con atún. ¿Alguna vez han comido? ¿Hanme escuchado esta receta? Bueno, ahorita lo van a aprender. Así que vamos con los ingredientes, Noemí. Sí, cebollita, ajo para el adreso, medio kilo de hoyuquitos, un cuarto de papas amarillas. Ya. Arroz blanco también que va a ir acompañado con eso y una gatita de atún. Ok, perfecto. Preparación. Lo doro la cebolla, luego el ajo. Una vez que está baradito le echo un poco de agüita. Luego, que esté hirviendo, lo echo el hoyuquito. Una vez listo, lo echo la papita amarilla. En cinco minutos ya se cocina eso. Una vez que está todo listo, lo retiro y echo el atún. Todo lo revuelvo y está listo y se sirve con arroz blanco. ¡Qué rico, mamá! Una preguntita de repente por ahí. Una, ¿qué le pongo al final para bajar ya? ¿Le pongo orégano? ¿Le pongo culantrito? ¿O le pongo muchas ganas para comérmelo nomás? Un poquito de perejil encima. ¡Perejil! Muy bien, entonces lo que le vamos a poner encima ya es perejil para que le reviente el sabor, ¿no? ¡Claro! ¡Delicio! ¡Uy, me ha encantado su receta y fácil de preparar! El hoyuquito tiene que estar cortadito así en chiquito, chiquito, chiquito o lo entero nomás le pongo. No, en larguito. En larguito, en larguito. Muy bien, mami, nos encantó tu receta y seguramente que todos lo comen riquísimo. ¡Claro! Y después te dejan todo sucio, plato sucio, cocina sucio, nada, nada limpian, nada lavan. Nadie, nadie, nadie quiere lavar. Oye, mami, ¿y quién es tu mejor aliada en la limpieza de la cocina? ¡Scoch Bride! ¡Scoch Bride! Siempre está ahí para ayudarnos, ¿verdad? Y para que te siga ayudando, te voy a regalar una super canasta Q repletita de productos Scotch Bride para ti, Noemí. ¡No, no sabes! Es una belleza la canasta que te estás llevando. ¡Muy bien, mami, gracias! Ya saben, a nueva Q, Cucucumbia es la respuesta ganadora.